muy buenas gente de youtube estamos aquí en otro vídeo para el canal y pues bueno amigos hace mucho que no subía un vídeo de minecraft porque estaba fallando un poco la aplicación y me tuve que esperar hasta que la actualizaran y arreglaran ese fallo y como ven ahora estamos en el canal remasterizado ya tenemos la nueva imagen y está excelente bueno comencemos bueno chicos hoy les traje un tutorial como conseguir el marco de ítem completo bueno gente los materiales que vamos a comprar son un mapa en blanco y lo demás es el material es todo lo que se utiliza para hacer el portal al medero que es un mechero y toda la obsidiana bueno vamos con el tutorial bueno gente aquí ya estamos entrando al mundo y aparezco aquí en esta pequeña chocita o cuarto que me hice con menos de cuarzo para hacer la prueba gente vamos a meternos al portal bueno esperen un corte aquí estamos de nuevo ahora si comencemos con supervivencia vamos a meternos esperen 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 tengo que checar algo esperen dejen cortar el video y ahorita volvemos bueno recuerden gente tienen que tener el mapa en blanco y separado de una casilla en blanco para que no se les abra el mapa ahí esta la casilla y tenemos el mapa bueno ahora si nos ponemos supervivencia y entramos oh que crack esperen esperen ahora si vamos esperamos bueno ya vamos que que no no ostras bueno gente perdonen por eso en serio no lo tenia planeado pero bueno nos ponemos en creativo vamos a ver el mapa como salio esperen y lo vemos y como ven esta en el mundo que estoy pero lo arrojamos porque no debe de estar así lo arrojamos y tratare de volver a encontrar el cuartito o la casita puede decirse que hice y donde esta el portal si no lo encuentro pues tendria que serlo aqui pero bueno vamos a buscarla no recuerdo exactamente donde estaba no recuerdo pero pero bueno lo hare por decir en este lugar plano aqui lo hare esperen aqui lo pongo y nos dirigimos al medio entramos ah esperen donde estoy ah si donde estoy en la lava bueno ya estando aqui crean el mapa y no lo tienen que ver gente eso es muy importante ahora si no salimos sin ver el mapa a ver a ver a ver bueno aqui bueno dejemos con una parte plana bueno ustedes ya deben de tener el lugar donde lo van a colocar esperen dejen bajo para mostrarse donde lo van a poner esto es pura decoracion gente ponen el marco y el mapa y como ven ya tienen su marco gigante ya esta del tamaño de un bloque normal bueno gente eso es cierto bueno gente hemos terminado con el tutorial espero les haya gustado y les pido que por favor no olviden de sus comentar y darle like al video bueno hasta la proxima gente y hasta la proxima no